¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball Así estamos ahora mismo en División 2, en el último vídeo visteis esa victoria 3-1 probando a Inzaghi Y la victoria no fue precisamente gracias a Inzaghi, lo falló todo, tuvo un debut nefasto, me sentí engañado Yo estaba muy ilusionado con él, a ver que vamos a volver a jugar con Inzaghi en este partido Pero vamos a probar un nuevo jugador, de los gratis, con impulso Blue Lock y es Kubo Inzaghi se queda ahí, vamos a probar a Kubo, detalles de jugador, acciones de jugador, entrenamiento de jugador Vamos a afinar un poquito más ahí, vamos a darle los puntitos que necesita, lo vamos a poner a tope y lo vamos a probar Lo vamos a probar a ver qué tal, no sé, bueno, sí creo que va a ser de extremo derecho Yo creo que lo vamos a probar ahí, o sea, va a ser un dolor tremendo quitar a mi Messi de esa posición Sin Messi no sé qué hacer, pero voy a probarlo de extremo derecho, creo que es lo suyo, a ver, media punta También podría ser una posición interesante, o sea, de extremo derecho, perdón, de SD, o sea, quería decir de delantero por la derecha De SD, lo voy a probar De donde tengo a Messi, vale, que está de SD, media punta interesante también, bueno, voy a ver cómo reparto los puntos Le vamos a poner 10 puntos de disparo, 4 de regate, 4 de destreza, 8 fuerza del tren inferior Y con ese entrenamiento puesto en el equipo y habiendo 3 jugadores con impulso Blue Lock, pues va a tener su efecto máximo, vale, tiene su efecto máximo Le hemos destrozado la media, pero le hemos puesto lo que yo quiero para esa posición, lo que mejor me ha parecido Bastante regate, control de balón, los dos azulitos, conservación de balón, mucho equilibrio, más o menos rapidito, más o menos Mucha finalización porque va a llegar bastante ahí a puerta, bueno, puede ser interesante Vamos a ver qué habilidades tenía, pasa el primer toque, pasa en profundidad, bien, el de primer toque sobre todo Disparo lejano con rosca para definir desde ahí, y además croqueta, yo veo la croqueta y el disparo lejano con rosca Buena combinación Bueno amigos, ahí tenemos el rival para este partidito de Kubo Vamos a ver si poniendo ahí juntitos a Kubo y a Inzaghi se entienden Con ese impulso especial que tienen, vamos a ver, Inzaghi en su segunda oportunidad Kubo en su debut Bueno, empezamos atacando, eh Ahí está Inzaghi, vamos a ver A ver qué tal se porta en este partidito El último, madre mía, qué desastre Bien, Kubo empieza bien Primer pase ya, lo ha fallado Eso es un buen presagio Este tío es muy bueno, eh Ya te lo digo Que es Cómo ha cambiado Ya me están haciendo el auto, el auto, digo, el El super tiro ¡Uh, qué bien! ¡Qué basura! ¡Qué basura de pase y de todo, macho! Han nerfeado muchísimo lo de poder defender, o sea, no corta a nadie un balón ¡Qué locura, ¿no? No se puede... A ver... ¡Vamos, Cubito! Joder, este rival es la hostia, eh ¡Vamos! ¡Golden Zaghi! ¡Golden Zaghi! La primera que tiene en este partido Marca gol, mira, Kubo celebrándolo con él ¡Bueno! Y encima, asistencia de Kubo ¡Asistencia de Kubo para el gol de Inzaghi! ¡Buah! Lo que han nerfeado Mira, si no corta nada O sea, mis jugadores no cortan nada Es que no entiendo Es que no lo entiendo O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo, de verdad Corta y se queda ahí el jugador Le vuelve a ir ¿Pero qué es esa mierda, eh, tío? Bueno, termina esta primera parte Que ha sido difícil Pero vamos Difícil Más nos vale valorar el empate Más nos vale Pues lo ha hecho bien ahí, eh Estos pasos de mierda que estoy haciendo No, no Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Va, con calma ¡Cubito! Dos asistencias de Kubo Dos goles de Inzaghi Está funcionando la pareja, eh Déjala Déjala Vaya, verdad Va, cortemos un pase, por favor ¡Vamos! Gol de Inzaghi Hat-trick de Inzaghi ¿Puede ser que sea hat-trick de asistencias de Kubo? Hat-trick de asistencias de Kubo Hat-trick de goles De Inzaghi ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? No puede ser No, 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 no Por favor Por favor Por favor Va, no le ha salido muy bien A ver, pero que ese remate no era difícil para hacer eso Por favor ¡Venga, corre! ¡Bien! ¡Bien! Tío, no me puedo creer que esté rebotando en todo Dios ese balón Es que no puede ser Es que de verdad que no puede ser Va, por favor Tío, eso por favor ¡Vamos! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Más sufrida Más peleada Hat-trick de Inzaghi Que se lleva El balón Los dos jugadores que han regalado Acaban de darnos esta tremenda victoria Tiene un top 1400 Es que jugaba, se notaba que jugaba Pero mucho, mucho Y Kubo Inzaghi Gratis Se han hecho un partidazo Y nos han regalado esta pedazo de victoria Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!